Tos mis locos se van al fuego, estamos en oseos Evadiendo los impuestos y los feos Si están detrás tuyo, pues no negocio De dónde vengo, los carros, las prendas y las putas son trofeos Pero estamos en oseos Evadiendo los impuestos y los feos Si están detrás tuyo, pues no negocio Soy un vendolero como Don Itego Parle baby en fila, tú vas a pensar que hasta las colecciono Conozco a los patrones, pero nunca los menciono Soy el héroe de este mundo, ponme la capa de ozono Con ratones nunca interacciono Tenemos un infiltrado en tu círculo Yo no quiero vínculo El que se alce lo van a sentar a capítulos La movie se le cae cuando pasan un subtítulo Me paso viendo el cuadro de los doce discípulos No quiero juda cerca La música y la calle están divididas por una cerca Ahora todas las baby quieren felpa Quiero guardar ticket hasta abajo de las losetas Las bebichos pa' que sepa estamos en fuego Y en oseos Evadiendo los impuestos y los feos Si están detrás tuyo, pues no negocio De dónde vengo, los carros, las prendas y las putas son trofeos Pero estamos en oseos Evadiendo los impuestos y los feos Si están detrás tuyo, pues no negocio Soy un bandolero como Donnie Ten Como yo otro no ha nacido Siempre ando rodeado de bandidos Las baby me ven y se olvidan de que tienen marido Tratan pero nunca igualan este sonido Le doy pela de por vida a todos estos malparidos Ando en un carro de Inglaterra Hecho a mano, colocan cientos color tierra Yes sir Siempre ando ready pa' la guerra Y te amarramos a ti Y nos llevamo' a tu perra Let's go Par de maliante en una band Detrás band Y si te guíes de estrellas, te estrellan Te vamos a tumbar el clan Descabronando cabrones en la ram No me pillan Siempre ando volando como pita y pan Puse a todo el mundo a vestir de Gucci Luego me aburrí, me fui pa' la Versace Fue el primero con un Panamera Y le daba a la Giuseppe como si fueran curachi Hombre, mira que se van en fuego, estamos en oseos Evadiendo los impuestos y los feos Si están detrás tuyos, pues no negocio De dónde vengo, los carros, las prendas y las putas son trofeos Pero estamos en oseos Evadiendo los impuestos y los feos Si están detrás tuyos, pues no negocio Soy un bandolero como Donnie Tego I think Lama Brachi Ey Directamente desde la Calma Sweet Flow Factory Yes sir Y le daba a la Giuseppe como si fueran curachi Mike Towers, baby Y Austin Lama Brachi No, 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 no Gracias por ver el video.